Y con mucho sabor, somos Rumba, Bisqueña En mi tierra todo es gloria, cuando se canta Joropo, cuando se canta Joropo Sé que se va a bailar, el mundo parece loco Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos gozando, caramba, que me vuelvo loco Sílvame un trago de asiento, sílvame uno de asincuenta Sílva, sílva sin descanso, hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar, al sol de este Joropo, la vida hay que gozar No hay cuerpo que se resiste este Joropo caliente Por eso que le aconsejo mi compadre el aguardiente Me dice bien en Iván, si pensaré en el dinero Por el posito de guitarra, va a cantar ese acuanero Me dice bien en Iván, si pensaré en el dinero Por el posito de guitarra, va a cantar ese acuanero Estudio Master Music Una más Gózalo, 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 gózalo Sigue bailando, sigue gozando Con mi ritmo vas a gozar Con la mano en la cintura A mover la cadera Ay, Caderona, Caderona Caderona, ven y ven yate Ven y solita pa' enamorarte Caderona, ven y ven yate Con tu cintura de guacate, mujer Caderona, ven y ven yate Ay, Caderona, Caderona Caderona, ven y ven y ven yate Caderona, ven y ven yate ¡Suscríbete!